Hola mi gente, ¿cómo están? Mi gente bonita, aquí pasando mucho tiempo que no hablamos Quiero que me perdonen porque me he tardado en subir videos y he estado en muchas otras cosas Este video que yo voy a hacer ahora es bien diferente a lo que yo he hecho Ya que está habiendo mucha demanda de este tema Y estoy aquí juntamente con mi hijo que tiene un poquito más de conocimiento Y él le puede explicar más o menos porque sé que mucha gente no entiende de este tema Y es bien importante porque esto va a ser ahora el futuro Yo tampoco no tengo mucho conocimiento más que lo único que puedo buscarle información en Google Pero es acerca de esta nueva moneda que se está moviendo alrededor del mundo Que le llaman el Bitcoin, que es una nueva moneda Y cómo ustedes más o menos pueden adquirir un poquito más de conocimiento A través de esta pregunta que yo voy a estar haciendo a mi hijo Él tiene su canal El canal se llama, ¿cómo que se llama tu canal? Bitcoin Life Bitcoin Life Y lo que yo no se explique en este video porque no lo quiero hacer tan largo Ustedes pueden visitarlo a su canal Yo lo voy a poner por uno de estos huequitos Le voy a poner el profile de él para que ustedes vayan y se suscriban al canal de él Y ahí pueden adquirir más conocimiento Él prácticamente habla más inglés pero también habla español Y le pueden dejar las preguntas en español Si ustedes quieren que yo haga un live Pues ustedes me dejan saber y le hago un live para que ustedes sigan preguntando Me dejan en los comentarios si quieren un live Bueno, pues entonces yo le voy a presentar aquí a mi hijo Y vamos a empezar las preguntas que a lo mejor son las preguntas más básicas Y lo que más comúnmente las personas quieren saber Acerca de esta nueva moneda virtual Porque ya se viene el tiempo de que no vamos a ver más el cash Y es bueno que se vayan preparando las personas para que tengan conocimiento ¿Ok? Un momentito Ok, este es mi hijo Javier Javier Saluda Mucho gusto Javier Yo le voy a estar haciendo una pregunta a mi hijo Javier Que quizás son las que ustedes se hacen Y él va a estar contestando conforme al conocimiento que él tenga un poco Y le va a explicar más básicamente, más o menos, qué es lo que es el Bitcoin Cómo se brega con el Bitcoin Cómo se trabaja con esta nueva moneda virtual que a muchos ya tiene confundido Pero que muchos quieren ya tener conocimiento porque esto va a ser la moneda del futuro Moneda virtual Ok, Javier, ¿qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es, primeramente vamos a explicar de dónde salió El Bitcoin fue creado en el 2008 sobre un grupo de personas que querían salir del banco financiero del mundo Y se cansaron de tener el gobierno correr su vida O sea, crearon el Bitcoin O sea, ellos se cansaron de que el gobierno los controlara Ajá, exacto Entonces, entonces con el Bitcoin no pueden controlarte Porque el banco financiero va a, primeramente lo que vas a hacer Si consigues el Bitcoin vas a hacer tú Yo voy a hacer el Bitcoin, usted va a hacer el Bitcoin Sus familiares van a hacer el Bitcoin Todas las personas van a hacer el Bitcoin Por eso es que los bancos ahora mismo están cogiendo miedo Porque no vamos a necesitar más el banco En otras palabras, Bitcoin es una moneda Creada para no pagar intereses ninguno A ningún banco, ni tampoco tases al gobierno Sí, por ejemplo, no vamos a necesitar permiso Para hacer transacciones a través de un banco Si no vamos a hacerlo nosotros mismos como personas So, si estamos, vamos a suponer que Si yo tengo que mandar dinero a otra parte del país Pues entonces se manda a través del internet Y no a través del banco Ok, entonces dicen que el Bitcoin tiene revolucionado el mundo financiero No tan solo las empresas, también a los inversionistas Y también a los países Como por ejemplo el país El Salvador Sí, El Salvador fue el primer país que lo hizo legal Ahora No, es legal ahora porque ya lo hicieron La orden ya la pusieron Para que seguramente se mueva el Bitcoin en ese país Y otros países que están ahora bregando Como el Brasil, Rusia Y las Naciones Unidas también están bregando con el Bitcoin So, pronto vamos a tener legal la moneda en todas partes del mundo Ok Ahora ¿Cómo funciona? Dicen que el Bitcoin es un tipo de criptomoneda Sí, bueno El Bitcoin funciona a través de plataformas Por ejemplo Puede comprarlo en una plataforma que se llama el Coinbase Puede comprarlo en una plataforma que se llama Robinhood O también puede comprarlo en una plataforma que se llama el Webbull O otra plataforma que se llama Kraken O muchas plataformas que hay Que tienen el Bitcoin que lo puede comprar ¿Y cómo tú puedes comprar un Bitcoin? ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? ¿Cuánto está costando ahora mismo? Ahora mismo el Bitcoin está a 63 mil dólares Pero la gente se confunde porque se creen Que tienen que comprar 63 mil pesos para tener un Bitcoin No es necesario tener 63 mil dólares para comprar un Bitcoin El Bitcoin especialmente tiene que se llama Satoshis Satoshis es como una parte chiquita del Bitcoin Vamos a suponer si un dólar en Bitcoin equivale a 387 dólares Por ejemplo Por ejemplo, el Bitcoin Como ahora está siendo legal Las personas se creen que va a ser el futuro dinero No es que va a ser el futuro dinero Va a ser el futuro oro Un Satoshi está equivocado a 387 dólares Por ejemplo, un Satoshi es igual que 387 dólares Por ejemplo, si usted compra un dólar Ahora mismo del Bitcoin Se le va a dar 0.0001 Entonces, ese 1 Cuando todo el mundo acepte la moneda Ese 1 va a ser un millón de dólares Por eso es que hay tanta gente interesada en aprender Y en comprar y meterse en esta tecnología virtual Ahora ¿Esto tiene que ver con la bolsa de valores? No tiene que ver nada con la bolsa de valores La bolsa de valores está totalmente separada del Bitcoin El Bitcoin El Bitcoin, por ejemplo La bolsa de valores Ahora mismo está pronto de fallecer ¿Por qué? Porque si no compran la moneda Se quedan atrás Porque recuerden que la bolsa de valores está con el dólar Con el cash Con el cash Digital El Bitcoin Que se llama Que es la criptomoneda Esta moneda Una vez que tú la tienes Que tú la quieres ¿Sirve para adquirir productos? ¿Para comprar como cualquier otra moneda? Sí, pueden comprar Lo pueden usar como digital Para pagar Para pagar Pero Supermercados Pueden pagar en el supermercado Comprar comida Comprar ropa Comprar cualquier cosa Como está el dólar Lo mismo Pero La razón por qué Los gobiernos Ahora lo quieren hacer Es porque ellos quieren que lo usen Porque recuerden Usted va a estar gastando Un millón de dólares Si quiere comprar Por ejemplo Si yo quiero ir a comprar Un slice de pizza En la tienda Pues entonces yo voy a la tienda Y uso mi Bitcoin Pues yo le estoy dando al gobierno O a ese dueño De la empresaria Un millón de dólares Por una pizza Por eso es que mucha gente Va a quedar Engañados Por eso tiene que El Bitcoin no es para usarlo Por ahora Por ahora El Bitcoin es Para guardarlo Para el futuro Por ejemplo Mi gente Yo Invertí Mil dólares Él me hizo un profile Porque tú tienes que hacer un profile Si Yo no sé hacer eso Entonces me hizo un profile A mí Y hace poco Y cuando tú haces ese profile Que tú inviertes mil dólares Tú lo dejas Y quietecito Pero siempre tiene que estar pendiente Porque eso sube y baja Se parece Por eso es que muchos creen Que es como la bursa de valores Si Pero no la bursa de valores Estas personas Estos Te mandan Esta clase de tarjeta Esta clase de tarjeta Lo que tú vayas ganando Con el Bitcoin Tú lo pasas A esta tarjeta Entonces de aquí Tú puedes pagar Como cualquier otra tarjeta De crédito Sí Pero mejor es que tú lo dejas ahí Porque en un momento dado Puede darse Que suba Y Y Y de mil De mil dólares Te puedes Subir hasta cuánto Javier Bueno Si Depende De la inversión Que haga Este Depende de la cantidad Que tú pongas Si El Bitcoin Siempre sube Y baja Sube Lo importante Es que Si va Cuando el Bitcoin Baje No lo puede sacar Porque entonces Pierde su dinero Tiene que esperar Que Que suba Y ahí puede Coger sus Profes Sus Sus ganancias Pero Yo le exijo Que si van a comprar El Bitcoin Solamente Para que Eso es Para que lo aguanten Por cada cuatro años So El cuadra cuatro años Usted ve El porciento Que gana Más Que la bolsa Valores Porque ahora Ahora está Más arriba Que todos La bolsa Valores Por ejemplo Los otros días Me dio Doscientos pesos Extra Yo lo pasé aquí O sea De mil pesos Gané Doscientos pesos Sin trabajar Y se hace nada O sea Es un Eso depende De la persona Si lo quiere Dejar ahí Lo quiere Sacar aparte Pero Siempre Manténgalo ahí Así que Estamos Si usted está Interesado En hacer un profile Usted vaya Al canal De mi hijo O Me dejan aquí En los comentarios Aquí en los comentarios Si usted quiere Un live Yo le hago un live Y entonces Mi hijo va a sacar tiempo Y más o menos Le explica Cómo hacer un profile Cómo hacer un profile Esto no es tan Difícil Pero tampoco No es tan fácil Tiene que tener Mucho conocimiento De De la tecnología De hoy en día Va a ser Va a ser Va a ser el dinero Del futuro Pero Cuando sea legal En todas partes Del mundo Entonces va a ser El nuevo oro Por eso yo le digo Que no lo usen Porque si lo usan Usted le va a estar Dando el oro A las tiendas Que va a gastar O al gobierno Le va a estar Dando su oro Para atrás al gobierno Ok, una pregunta Javier Si tú no empiezas Desde ahora A invertir ¿Qué pasará Cuando esto se haga legal A nivel mundial? ¿Qué pasará Con tu dinero Que está en el banco? Bueno Yo en verdad Este Yo siempre le digo A las personas Que Que va a llegar El momento Que el banco Ya no va a asistir So Para mí Yo Mi dinero Yo todo lo puse En las criptomonedas Porque Lo que va a pasar Es que En el cambio Que puede suceder De momento Que puede suceder De momento Como sucedió En El Salvador Como va a suceder En Brasil Estamos en el nuevo Orden mundial Exactamente Entonces No podemos No podemos Dormirnos En esto Porque Es bien importante Porque Si deja su dinero En el banco El banco Entonces Lo que va a pasar Va a hacer Es que va a coger Su dinero Y lo va a comprar En Bitcoin Entonces Cuando el banco Compre su dinero En Bitcoin Ellos van a ganar El porciento Y usted se va a quedar Y usted va a perder El interés Va a perder Todo el interés Entonces ¿Por qué entonces Deja su dinero En el banco? No Usted coge su dinero Y compra directamente El Bitcoin Esto Esto es solamente Una información Básica Y no se le dice A nadie Que tiene que hacerle Esto Después del video Usted busque más información Infórmese más No estamos mandando Que usted saque su dinero Y haga esto No Esto es información Para muchas personas Que están preguntando Y que quieren saber Un poquito más Acerca de esta moneda nueva Que va a ser Digital Que es digital Y que va a ser ya La moneda Que ya prontamente Puede venir De un momento a otro Suceder Y los que tienen Dinero en el banco Pueden hasta Van a tener Dinero cash Y no le va a servir De nada Que tenga cash En las manos No van a poder usarlo No van a poder usarlo Porque nadie Lo va a coger Lo que se va a usar Va a ser La moneda De Bitcoin La criptomoneda Que de todas Hasta aquí Este video Si ustedes quieren Una segunda parte Me dejan los comentarios O van al canal De mi hijo Que yo se lo voy a poner Por una esquinita Ahí El profile De él Para que ustedes Le visiten Y de una vez Se suscriban Y cualquier otra pregunta Él le puede contestar En español Porque él entiende español Pero él lo hace En los videos en inglés Pero entiende español Así que mi gente Les pide Deja bien Bueno Hasta la próxima Cualquier pregunta Que tengan Me pueden mandar Este mensaje Yo le contesto Voy a seguir Siempre enseñando Porque hay diferentes Monedas Que también están saliendo Por ejemplo El Bitcoin Va a ser el oro El Litecoin Va a ser el nuevo silver ¿Cómo se llama silver En español? Se me olvidó Plata La nueva plata Va a ser el Litecoin El Dashcoin Va a ser el nuevo dólar Cualquier pregunta que tengan Pues me dejan saber Y yo les explico Y ahí estamos a la orden Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos